Muy buenas a todos, bienvenidos a Autonaut Y seguimos un día más aquí porque Tenemos muchas novedades, como veis Ahí tenemos muchas interrogaciones, muchas cosas Y es porque hemos terminado lo que viene A ser Redoble de Certificado de juguetes Dónde estaba, aquí, certificado de juguetes, ¿vale? Con lo cual, como veis abajo a la derecha nos ha Desbloqueado un montón de cosas Por un lado el monopatín, caballo y carro de juguetes Muñeco sorpresa Y por último, pero no menos importante Maravilla número 4, catapulta ¿Podremos lanzar Cosas? ¿Tú sabes lo maravilloso Que sería coger a un robot Y lanzarlo a la otra isla? En plan, de vienes, te montas, te lanzan y ya has llegado A la otra isla, ya así eso Volverás, ¿será un medio de transporte? ¿Podremos lanzar, por ejemplo, Manzanas a los cocineros? En plan, para que le entre en el puchero No lo creo, vosotros supongo Que tampoco, pero bueno, esto significa Que solo nos queda la metalúrgica, ¿vale? La metalúrgia ahí a tope ¿Metalúrgica? Bueno, da igual la metalúrgia La metalúrgia por hacer Dicho todo esto, vamos a ver todo lo que nos han dado Todo lo que teníamos ya desbloqueado ¿Y qué estoy haciendo ahora? Bueno, estoy investigando Bueno, esto lo vamos a ver mejor aquí, básicamente Estoy investigando ahora lo que viene a ser No me acuerdo Fardo, vale, creo Aquí, bueno, claro, si es que está la barra azul Por Dios, no me acuerdo si lo tengo delante Estoy estudiando la tecnología agrícola Y dirás, ¿por qué me he saltado a ese? Porque lo tenía a mano y me apetecía Punto Y porque hoy vamos a estar con la tecnología agrícola No, con la tecnología agrícola no Pero con lo agrícola sí Porque va a ser todo un poco rudimentario Ya lo veréis Bueno, y como veis, con los nuevos MOAC Vamos a tope O sea, esto va Son 500.000 Y, o sea Es que esto va que no veas Y recordamos que también Si no toso yo Parece que no soy yo ya últimamente Que teníamos la tecnología de la metalúrgica ya investigada Con lo cual se nos ha desbloqueado La fragua rudimentaria Se nos ha desbloqueado la estación de trabajo Mental ¿Metal? ¿Mental? He dicho mental Es metal rudimentaria Son cosas que pasan Carbón vegetal El metal rudimentario La vara de metal rudimentaria A su vez la placa de metal rudimentaria Porque aquí todo es rudimentario Y ya está Y tenemos un montón de cosas más que hacer Nuevas y demás Estos están a tope Están guays Va todo guay Esta casa tengo que rellenarla Aquí va todo guay Y darle a meter un jersey ¿Tengo jerseys? Ojito, no tengo jerseys ¿Por qué no tengo jerseys? Porque me faltan ¿Qué me falta para tener jerseys? Si tengo todo ¿Qué me falta para tener jerseys? ¿Qué le ha pasado al fabricador de ponchos? No lo sé Bueno, lo investigaré más tarde Seguro que está parado Atrapado Parado O vete tú a saber Donde le eches Fábrica de ponchos ¡Ajá! ¡Te encontré! ¿Y qué te pasa a ti? Tomar vellón Pues toma un vellón Hijo mío El dios Toma un vellón Esto es lo que pasa Por tenerlo todo así Del tirón ¿Cuá? Vale, se había quedado Con esto en la mano Porque lo de vellón Es esta Hasta arriba Vale O sea, ¿qué será el problema? Que tenías Una manta de lana en la mano ¿Y tú por qué tienes Una manta de lana en la mano? Si tienes que hacer Veinte mil cosas antes No sé Me pregunto, ¿eh? No sé O sea, entre tú y yo ¿Qué vienes? ¿Arruinarme mi capítulo? Pues bien hecho Bueno Resuelto el misterio Vamos a continuar Porque hoy tenemos Un montón de cosas Y no sé si me va a dar tiempo En primer lugar Quiero ver la maravilla O sea Por Dios O sea, esa maravilla ¿Qué hace la maravilla? A ver La maravilla Necesito piedra De molino Y no tengo Una piedra De molino ¿Y cuánto ocupa esto? Ah, pues no ocupa mucho, ¿eh? La leche Siquitita Bueno, claro Que serán cuatro fases Y lo mismo La cuarta fase Es agüita bendita Vale Pues visto que la maravilla Todavía no podemos construirla Vamos a venirnos por aquí Porque tenemos A ver Aquí Vamos a venirnos Donde tenemos el patinete Porque ahora En vez de la moto rudamentaria Esta Tenemos una especie De patinete Me ha parecido ver Así que me ha parecido ver Un patinete, ¿no? No quiero yo Ser agua fiestas Pero creo que me han dado Un patinete para hacer Sé que me han dado Un patinete para hacer ¿Vale? Lo noto No me acuerdo dónde Pero me han dado un patinete Ah, sí, ¿ves? Patinete Patinete Muñecos Tal, tal ¡PATINETE! Vale Una tabla Y cuatro ruedas rudimentarias Esto lo vamos a fabricar nosotros Porque ya sabéis Que los bots No suelen poder ir En el patinete Vale En primer lugar Hacemos nuestro primer patinete Vamos, por favor Patinete Monopatín Sí, señor Monopatín Vale Si yo cojo el monopatín Y te digo Tiene que ser uno Que esté parado Vente para abajo Tú la llevas No puedo, ¿no? Se lo puedo dar Pero no la puedo llevar Con lo cual Se lo podemos nosotros Dicho esto No No, quieto Quieto Cógelo Ahí No, pero ¿qué? O sea, vamos a ver ¿Me estás tomando el pelo? Ven, póntelo aquí Porque tengo que quitarme este A ver, si No te pones esto aquí Y te pones esto aquí ¿Vale? Ahora te quedas más conforme Ya lo hacemos así Y dejamos esto aquí Vale Y ahora, a ver Vale, va un monopatín Pero, hazme caso Que el monopatín no se ve, ¿eh? Es como si no llevase nada Y va igual de rápido No, va más rápido, ¿eh? Eso sí Vale, el monopatín Vamos a ver ¿Cómo te comes tú Que en monopatín Vayamos más rápido Que en motocicleta? Bueno Cosa de los videojuegos ¡Vámonos! En caso es que tenemos un monopatín Así que vamos a continuar Que tengo muchas cosas Y ya me he entretenido mucho Bueno, aquí puse una mega construcción de vallas ¿Vale? Me quedé sin ellas Y dije 200 Y ojito, ¿eh? Que aguantaron Es verdad que me quedé Hubo un momento así Que me quedé sin maderas Lo que no daban abasto Eran los clavos ¿Vale? Me quedé sin clavos De hecho puse aquí para hacer otros clavos Pero enseguida se ha recuperado todo Con lo cual Perfecto Aquí puse dos más Para quitar troncos Con lo cual Veis ahora que está todo quitado de troncos Y lo que tarda ahora más es en plantar ¿Por qué? Tarda más en plantar Porque estoy produciendo menos Menos estiércol ¿Vale? Por algún motivo de la vida Están comiendo menos Produciendo menos Llámame loco Haz lo que quieras Pero está produciendo menos Y estoy gastando más que antes Así que fertilizante Sigo teniendo ¿Vale? Pero todo se va acabando Así que tengo que hacer algo Para poner más vacas O algo Y he dicho Bueno, pues tengo que poner más vacas ¿Por qué no ponemos de las nuevas? Así que aquí me he montado Una cosita guapa Que es en plan de Aquí teníamos Bueno, pues todo esto ¿Vale? Lo he movido al hueco de las piedras Que he dicho Mira, me viene perfecto Y así Ahora mismo lo ves así decoradito Pues perfecto macho Es increíble Así que he trasladado todo el hueco Que hicimos He quitado la plantación de algodón Esta cutrecilla Que teníamos aquí Como veis Pues tengo aquí todo desorganizado De hecho la plantación de algodón Está completamente parada Todavía no la utilizamos Con lo cual va muy bien Pondré aquí el algodón Pero hoy me quiero centrar En los animales Vente para acá Crack Con tu super monopatín La virgen por donde ha llegado Increíble Bueno, da igual Habrá cogido un atajo El tema es Que aquí para hacer esto Necesitamos Para hacer la vaca De las tierras altas Necesitamos Una vaca Un fardo de heno Bueno, concretamente tres Y una tela de espaldaña Dices Pero, ¿tienes tela de espaldaña? No, no tengo tela de espaldaña Pero me he puesto aquí Todo lo que es necesario Para fabricar la tela de espaldaña Que viene a ser Una rueda acá de estas ¿Vale? Un torno de hilar Con Hilo de espaldaña Para fabricar hilo de espaldaña ¿Qué se fabrica Con fibra de espaldaña? Y dirás Pero, ¿tienes fibra de espaldaña? No Me alegro que me hagas esa pregunta ¿Qué pregunta? Pues ¿Dónde se hace La fibra de espaldaña? Bueno, pues la fibra de espaldaña Querido amigo Amiga, oyente Visual En este caso Se hace En una aventadora Esa famosa aventadora Diciendo que es una aventadora Tengo una aventadora Y de hecho Pone granos Pero no es granos La vamos a cambiar ¿Por qué pone granos? Porque iba a hacer otra cosa Pero para otro día O lo hago fuera de cámara Ya veremos Básicamente Mientras que llega así Os lo cuento Vente para acá Pues es que ya está aquí Madre mía Es un monopatí loco Del siglo Aquí podemos hacer La fibra de espaldaña Con nuestra gran aventadora Con nuestra gran aventadora Así que Con tallos de espaldaña Que ya sabéis que tenemos aquí Nuestra fabricación hecha Con el molino Qué bonito De paración Da el molino Pues vamos a empezar aquí A fabricar un montón De fibra de espaldaña Entonces dirá Boni, ¿Dónde vas a guardar La fibra de espaldaña? Mira, mira Creo que me hagas esa pregunta La vamos a hacer ahí ¿Vale? Y ya está Y de una Y ahora ya Si quieres que quede bonito ¿Vale? Con las flechitas Como todo el mundo Pues lo haces así Y punto Ya está Vale, aquí fibra de espaldaña Así que Esto es lo siguiente Coges una Dejas aquí Manos llenas Manos vacías Y lo que salga Lo coges a manos llenas Y lo metes ¿Vale? Pues voy a coger un bot Y voy a hacer eso Bueno, pues ya lo tengo Básicamente lo de siempre ¿Vale? Trincas a manos llenas aquí ¿Vale? Vais siguiendo flechitas Soltamos aquí A manos vacías Trincamos de aquí A manos llenas Que claro A ver Si nos permite coger Seis Lo metemos aquí seis Saldrán seis ¿Vale? Y soltamos aquí A manos vacías Con lo cual nos va a permitir Seis ¿Vale? Si hacemos esto Sien veces Sien veces Sien veces Todo guay Y todo eso En un bucle De para siempre Ahora Crack Vete haciendo esto ¿Vale? Una vez que tengamos esto Voy a coger a otro Que Coja la espaldaña Espaldaña Es que pone espaldaña Pero a mi me gusta más espaldaña Punto hasta ponerle Organizador de espaldaña Y lo vamos a traer aquí Directamente ¿Vale? De hecho Igual Voy a hacer lo mismo ¿Vale? Cojo a uno Lo meto Lo pongo ahí Y tal Y todo hecho Eso no tiene más misterio Vale Listo Ya está hecho Mano llena Mano vacía Así que lo ponga aquí Otro listo ¿Vale? Así que ahora necesitaríamos Uno que nos fabrique El hilo Que nos fabrique La tela de espaldaña Y que la ponga aquí Así que esto Nos lo va a hacer Uno de estos crack ¿Vale? Tú vas a ser El fabricador De tela Espaldaña Si señor Si señor Y como ya estamos por aquí Pues va a ser fácil Entonces Lo que tienes que hacer Es coger fibra de espaldaña Trincas uno Bueno a manos llenas Trincas uno no Trincas a manos llenas ¿Vale? Lo pones en el torno Pim 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 Vale claro que aquí necesitamos Tres de hilo Necesitamos tres de hilo Vale si lazo a manos llenas Y manos vacías Me va a fabricar Seis Entonces podemos O bien guardarlo aquí ¿Vale? Que la guarde a manos vacías Que coja tres Los deje aquí Y lo que salga Lo guarde en otra caja Que por cierto Vamos a poner Otra caja más aquí Ok Y así tengo guardado hilo Y tengo guardado tal Con este solo Vamos intentando Vale pues ahora me vas a venir aquí Todo esto lo sacas del bucle Me lo vas a poner A A manos llenas Me lo vas a guardar aquí A manos vacías Vale Esto Me lo vas a hacer Hasta luego Lucas Acabo de Acabo de descubrir Que se puede poner Gritar Gritar go ¿Hola? Uy 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 Esto lo probamos luego ¿Vale? Esto lo acabo de descubrir Loco Madre mía Es lo que acabo de descubrir Bueno Entonces el caso Que se me va Uy Esto El próximo día troleo Vamos a ver Manos llenas Manos vacías Cogemos Vamos a repetir esto Porque no me ha gustado Como estaba esto A ver bot Si yo te digo Grita go Es que claro Luego no me da tiempo Hacer nada Si me entretengo Con estas cosas Si yo te pongo a hacer Grita go Hazlo siempre Espera 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 Que no No he terminado de jugar Con esto Perdón Perdón A ver A un jefe Que te grite Por qué Ahora si queréis que os enseñe Cómo se hace esto Me lo ponéis en los comentarios Bueno he dicho esto Continuemos Ahora Tríncame Esto a mano llenas Hilo Espaldiña Vale Y aquí Aquí te has liado Aquí te has liado Porque has puesto cosas Que no son Entonces vamos a ver Te vas a ir a mover Y vas a ir a coger Esto Vale Porque aquí Aquí te has liado Me lia yo antes No me voy a haber fijado Entonces vas a buscar No Claro lo que vas a hacer Es Mover a hilo Despacito Mira lo vas a hacer Todo de nuevo Vale Vas a hacer una cosa A tomar por saco Verás Vale Me he dado cuenta Que tenía El creador De De todo esto El primero de todos La había liado un poco Así que vamos a hacer lo siguiente Tú vas a trincar esto A mano llenas Catapum Me lo vas a soltar aquí A mano vacía Catapum Y me fabricas Eso Esto se hace así Esto se hace así Esto se hace asado Me coges esto de aquí Y me lo dejas aquí Ya está Vale Esto Me lo haces Seis veces Si esto tú me lo haces Seis veces Que es lo que vas a producir ¿No? Produces seis Coges seis Y guardas seis Y ya está O sea Es que no No hay mucho más ¿Vale? Y me lo haces para siempre Al crack Venga A fabricar Como un Petalito Así me gusta Vale Ahora tú Que estás aquí Ya me centro un poco más En la vida Tú lo que tienes Es que coger Esto a manos llenas Esto a manos vacías Con lo cual Yo tengo que coger Dos más Dejamos uno aquí Dejamos otro aquí Este que no se ha enterado Vale Ahora tiene que coger seis Y no le va a dar a coger seis ¿Por qué lo haces Duro en uno? Ah Porque no te he puesto a manos llenas Bueno Da igual Te pongo uno aquí De estrangis ¿Vale? Tú sigues a lo tuyo Y luego te modifico algo Si hay que modificarte algo Que en este caso Lo hace seis veces Sí No hay problema Vale No hay problema Así está bien Que me la haga de uno No tengo por inconveniente Si no Manos llenas Manos vacías Y ya está Entonces Una vez ¿Dónde estás crack? Este es el fábrica de hilo Fábrica de espaldillas A ver Seguimos con lo nuestro Tú has cogido tres ¿Vale? A manos llenas Manos vacías Has fabricado en total Dos Así que tú Ahora me vas a coger esto Esto para acá Esto para allá Me lo vas a coger A manos llenas Y me lo vas a dejar aquí ¿No? ¿Dónde se guarda esto? Ah que se La tela se guarda En otro tipo de cosas Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se me puede complicar Esto en el momento? ¿Me descentro Y se me va esto? Y no tengo ¡Vale! ¿Cuántas hay aquí ya? Dieciocho Vale Pues tú entonces Claro, necesitamos Uno de estos ¿Me ha dado tiempo? Uy, ya veis Han hecho los cuatro, niño Increíble Zona de construcción Perfecta Para que luego O para que Que no se crea esto Increíble Vale, de momento Lo voy a dejar aquí en medio ¿Vale? Porque me va a venir muy bien Esto lo dejamos aquí Trincamos a este Y le decimos Bueno, habías fabricado No habías quedado Que habías fabricado esto Así que ahora me lo vas a coger A manos llenas ¿Vale? Esta parte ya la teníamos hecha La vas a coger a manos llenas Aunque en este caso ¿Cuánto me va a fabricar? Tres, tres, seis Dos Va a fabricar dos ¿Vale? Pues en vez de a manos llenas Porque como pesa mucho No sé si va a ser capaz De coger los cuatro Vamos a poner que me lo haga dos veces ¿Vale? Como fabrica dos Pues me coges dos veces Y los sueltas a manos vacías A ver Y a volar que son dos días A manos vacías Y esto me lo vas a hacer Para siempre ¿Vale? Para no llenas Manos vacías Para siempre No Hasta que Es que no hace ni falta No sé para qué hago esto Si no hace ni falta Ya está Lo coge dos veces Lo sueltas a manos vacías Y listo Y ya está Y no debería hacer falta más Vale, yo me llevo uno de estos Me lo voy a llevar para acá ¿Vale? ¿Va rápido o no va rápido? Bueno, van más o menos rápidos aquí Incluso Yo creo que sí que podría coger los cuatro a la vez Pero bueno Vemos que los cofabrica Fabrica seis O los guarda a tope Viene aquí Fabrica dos Coge los dos sin ningún problema Los vacía Y va a por más Vale La rutina de la tela Está clara ¿Vale? Estamos ahí a tope Con lo cual Nos venimos aquí arriba Ya hemos dejado la tela Nos faltan tres de heno Vale, vamos a pillar aquí Uno, dos Y tres de heno Nos dejamos por aquí Uno, dos Y tres de heno Y nos falta coger una vaquita Tú Tú tienes leche Mira tú que no tienes leche Vamos a ver Te trinco por aquí Te meto por allá Y vamos a convertir Una vaca normal En una vaca De las tierras altas Muy bien Pues tenemos una vaca De las tierras altas En un corral Sin más Pues esto es todo Y ahora mi pregunta es ¿Cagará? Una, dos, tres Se ha comido Una, dos, tres, cuatro Se come una quinta ¿Cuántas necesita? Mira, si vas a saber Cuántas necesita exactamente Para producir estiércol Que lo mismo no produce estiércol Luego hay que hacer otra cosa con ella ¿Sabes? Va engordando Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve No será la que más come, ¿no? Diez Diez Para hacer uno de estiércol O sea Ahí Es Nada Vale Vamos a poner a uno que recoja estiércol Y ya acabamos con esto Pues en esta zona Me lo recoges a manos llenas Y me lo vas a dejar aquí A manos vacías Y ya está Es que no, no hay más Pum Ahí lo tenemos Sí señor Sí señor A manos vacías Para siempre Lo tenemos Vale Pues dicho esto Ya tenemos En un momento, ¿eh? Hemos fabricado La lana O sea La tela esta de espaldiña Con las boestas de hilo Con lo que viene a ser La fibra de espaldiña Esto vamos a quitarlo aquí Que no se vea Que nos queda mejor Vale ¿Cómo va esto? Va perfecto ¿Vale? Porque como solo La aventadora esta Solo produce Fibra No hay montoneras No se queda Todo guay Todo perfecto Con lo cual Sin ningún problema Dicho esto Esta de De clavos Me imagino que en algún momento Algún día La pondré en funcionamiento Ya sabemos que los bots Pueden gritar Queda todo súper bonito Aquí pondré la plantación de algodón ¿Vale? Como hemos puesto la de zanahoria Como hemos puesto todas las demás Sin ningún tipo de problema Esto sigue ahí a su rollo Tengo que mejorar El plantamiento del estiércol Así que ya veremos A ver Se puede hacer Por cierto Porque esta es una de las vacas De las tierras altas ¿Podemos hacer ya Finalizar una alpaca? Manta de lana ¿Tenemos manta de lana? Y finalizamos con Manta de lana Claro que sí Vale pues Y aquí la tenemos Vale Y ahora sí Con todos ustedes Damas y caballeros Guardamos Es un momento de guardado Y cuando acabe el momento De guardado Tendremos La llama Que tarda Es una llama que tarda Y la tenemos aquí ¿Cómo es la llama niño? Oye Podríamos hacer una cosa así ¿No? ¡Ole! Mira la llamita Que chiquitita es Nos han salido animales pequeños También os lo digo Aquí tenemos el búfalo Bueno Este de la vaca de tierras altas Como lo llaman aquí Aquí tenemos la llama Sin pelo ¿Vale? O sea que esta habrá que esquilarla Ojito ¿Eh? Ojito Esta hay que esquilarla Me imagino ¿No? Sí Tenemos que poner aquí El que la esquí Así que vamos a ir gestionándolo Total ya Yo no sé ni cuánto llevo ya grabado ¡Ojo! Que recoge leche O sea Bueno claro La vaca da leche Evidentemente Amaro llenas Gente por aquí Que vas a usar las pizallas En breve Porque no sé cuántas llevará Pero al menos 6 o 7 se habrá comido ya No puedo todavía Como no Como dé leche también Me voy a partir Del alma De leche ¿Dará leche o no dará leche? Con la leche sabemos Que la vaca esta Da leche ¿Será leche distinta O leche normal? Me imagino que igual A ver 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 Adelante 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 Engardote Hínchate Ahí lo tenemos Sí señor Vale Pues ahora Y cuando esté llena Le hace faca frusca Sí señor Sí señor Cierra de ganado Mejorado Bueno Es que encima Lo hemos hecho ya Del tirón Abrevadero Y embaladora de heno Me han dado Por hacerlo Bueno 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 pues después de rayarme Un mes y pensar Que habíamos cumplido Algún tipo de logro Con lo que viene a ser Las vacas Y las llamas de tierras altas Me he dado cuenta que no Que es que justo Se ha actualizado La tecnología agrícola Vale Hemos llegado a los 500.000 Y llevamos 181 Cuando he empezado O sea esto es una locura Va súper rápido Y nos han dado La embaladora de heno Y la de brevadero Pero hoy Yo no sé cuánto llevo Llevo 40 minutos Grabando esto Y preparando todo Así que yo creo que Por hoy va a ser suficiente Habré resumido todo lo posible Para que a vosotros No hubiera sido tan largo Y ya está Aquí lo tenemos Mira lo que ya Ya están aquí Ya están aquí fabricando cosas Ya pondría gente Y a recoger cosas Y a dar cosas Y a hacer cosas de cosas Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao